Un poco lo que decís, sabemos que somos un rival a vencer, todos los equipos lo quieren hacer porque sabemos que venimos en una racha invicta, pero a nosotros no nos quita nada el objetivo que tenemos que partido a partido salir a ganar, después lo que hace rival poco interesa, vemos videos, sabemos las cualidades y los defectos, tratar de nosotros salir con la misma idea de siempre salir a la cancha a jugar y a proponer lo que vivimos haciendo, intensidad, ser contundente y bueno, yo creo que el partido del sábado va a ser un lindo encuentro porque por lo que tengo en memoria yo, hace tiempo no podemos conseguir una victoria de la Pachuca y bueno, sería ideal para encaminar lo que viene malogrando, que es el primer liderato de Antonio.